Bueno, ¿cómo le dan acá? A la viborita, a la viborita, ¿eh? Los rubios. ¿Cómo llegó la mía? Bueno, al fin, no me quedé rengo, loco. ¿Cómo te hiciste desear, corazón? ¡Ciamés! ¡Ciamés! Vení, vení, vení. ¿Vamos para el patio? ¿Un rato? ¿Es la novia? No, 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 no. Perdóname esto, por favor, perdóname esto. Dale, perdóname. Da igual, ¿sabes? Puedes hacer lo que quieras, yo me voy a casar con Tino. Eres libre. Pará, 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 aquí, no me amas. ¡Bajadero! ¡Bajadero, me he pegado! ¡Me he pegado! ¡Me he pegado, me he pegado! ¡Para no, don Pepe, ahora no! ¡Me he pegado, me he pegado! ¡Me he pegado! Si vos me dices que me amas y que te quedas conmigo, yo te doy todo, mi vida es tuya. Marilín, Marilín, no, 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 Marilín. Cuando no es, no es para siempre, ¿eh? Clara, Benicio está con vos. No. No, no me mientas, por favor. Y no es lo que te pregunté. Quiero saber si vos querés a Benicio. No, no Decime la verdad, por favor Porque a mí me va a doler, pero yo lo voy a entender Y si ustedes dos quieren estar juntos, yo... Clara, Clara, pará, pará, ¿qué decís? Benicio está con vos, lo nuestro fue solo una histriqueada, nada más Vos no ves cómo se miran Y yo te digo la verdad Yo quise soñar que él me amaba Pero eso no pasó Y yo siento que cada vez que él me mira y que me besa Y que me abraza, no está ahí conmigo Y a mí me gustaría con toda mi alma que él me ame Pero si él quiere estar con vos Yo no voy a estar en el medio Clara No, escúchame, por favor Yo no voy a hacer que vos sufras Nunca Benicio está con vos ¿No entendés? No, yo no ¿Vos qué? ¿Vos qué? No 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 puedo respirar Me tengo que ir afuera Quiero caminar Perdóname Solito ¿No está con Pancho vos? Demasiado Pancho, pero en tu gusto Pero, decí una cosa ¿El médico no es de ahí? No Si le decís porque no pasó nada con tu amiga Yo tampoco hice nada Y sin embargo, bien machito soy Yo sé lo que te digo El médico es jefe ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dice que te la comes? Para mí no ¿Por qué? Me voy a buscar algo para tomar Yo no sé si me voy a ir porque tomé un montón Igual olvidate del tema Está todo bien ¿Qué? ¿Soy gay? ¿Sabés por qué no pasó nada? Porque estoy de novio Muy de novio ¿En serio? ¿Qué? ¿Estás enamorado? ¿Mhm ¿Y quién es? Yo te lo puedo decir Que hubiese una promesa Y me voy Con mi novia Uy, sí Sí Cuidado con los puntos, por favor Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Ah, sí, nada No, no No, no No, no, perdona Perdona, perdona ¿Qué pasa? No, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Seguramente es la primera vez que te pasa, ¿no? Sí, el estrés El estrés te mata No, corazón, corazón No Yo siempre estoy firme Y mi amigo ni te cuento Siempre firme como un soldadito ¿Sabés qué? Seguí participando ¿Dale? Vamos No, no, vení ¿Qué? ¿Sabés qué? Aunque vos te hagas el gallito Este corazón, mi amor Tiene agujeritos No, a mí me parece que yo corazón no tengo Y por ahí es mejor eso, ¿no? Para no sufrir Nada, dale Dale, vámonos Esto que pasó, nada a los chicos ¿Sí? ¿De qué pasó? ¿Si no pasó nada? Bah, es un detalle Esto que no pasó nada a los chicos Pero nada es por mí, ¿eh? A mí me da lo mismo Es por ellos ¿Por ellos? Sí, porque soy el referente, ¿me entendés? O sea, no dan un paso sin consultarme Entonces no quiero matar a la ilusión ¿Qué es mi brazo? Me beberé una cerveza, ¿eh? Sí Sí, sí Andá, andá, abuelo Andá, andá, andá Parece que el abuelo se lo fue la noche, ¿no? Che, ¿y cómo es? ¿Y a Pancho cómo le fue? Pancho ¿Sabías que me contó que está de novio? Pancho No, soy un tarado, un tarado, un chambón O sea, me miento, está por lo que siento Yo lo amo a Iván ¿Y qué? ¿No se lo digo? ¿Qué hago? Disimulo Bueno, bueno, no te preocupes, te vas a poder Dame esto No voy a poder No puedo, no puedo Yo quiero, pero no puedo Y me odio Estoy harto de mí ¿Dónde estará con la minita, Benicio? Sí, la está pasando bien No puedo creer lo de Pancho No me dijo nada que tenía novio La pregunta es, ¿cuál es la novia? Sí, sí, pero... Uy, mirá Hola Ah, acá estás ¿Eh? ¿Algubaste la noche? La maté Ah, qué suerte Hola, chica ¿Usted no? Ay, maja Me gustaría volver a verlo Pero mañana tengo que alistarme en la guardia civil, ¿sabes? Ay, suerte, abuelo, nos vemos Sí, gracias, nos vemos cuando tú quieras Ay, Dios mío, por favor Vamos, chica Qué linda Ay, qué capullo, Dios Ay, déjame, déjame Dale, viejo, dale, viejo Que mañana tenés que volver al geriátrico No, María Luisa, al geriátrico no Sí Tú no sabes... Dile, ¿sabes cómo me pegan ahí? ¿Sabes cómo me pegan todo el día? Basta, abuelo, basta Vamos adentro, dale Ay, Dios Fíjate, parece que a la polaquita le gustan las tías, ¿eh? Ay, mamá Adentro, dale, dale Sí, mira, mira Sí, estoy alegre ¿Sabes que eres la novia de Paco? ¿Qué? No, mamá, no la puedo creer, hermano No la puedo creer, es mundial, esta no se vio en el mundo entero La ponés en creas o no y te la acepta De verdad, no puede salir con ese pedicuro, Alegra No puede Pará, pará, Francisco Estás hablando de Francisco y es obstetra Y no entiendo por qué te pones así Obstetra, a mí no me cierra igual, ¿eh? No me importa, tampoco No le cierra, ahí está Al Ciamé no le cierra A mí no me cierra Porque no existe que Alegra salga con Francisco No existe ¿Qué? ¿Alegra y el Doc? No Ahí está, la reacción del Ciamé La reacción de la tía ¿Alegra y Mandenga? No Es porque no la cree nadie, Iván No, no, pero para Alegra le vendría muy bien Sí, el Doc es un tepazo, un caballero Me gusta Pero dejátele, joder, tía Es un muñeco de torta Me gustaría que se enganche en cruz la recaudación A ser linda pareja Me gusta Bueno, a mí eso es típico de mujer grande Que le gusta que la pareja Me gusta Sí, me gusta No te quejes, se anda a cerrar, por favor No, va, Iván, yo me tengo que bañar Claro, abusate Vos abusate de mí, total, claro Como yo tengo la luna en pie ¿Esto sabía lo que? Esto sabía lo que es la ley del embudo La más linda con el más boludo Es así ¿Vos usá esa boquita? Para hablar de frente No sé, mandá una carta de amor Publicá en el diario Pero no juegas a nadie, ¿sí? ¿Una carta de amor? Sí, una carta de amor Claro 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 Igual Laura Allá Ay, 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 ay ¿Qué haces? Tenés termitas ¿Pero qué sos? ¿Fumigador también? ¿Mosjita muerta? ¿Toma, a mí me decís? Sé tu secreto ¿Cómo que sé mi secreto? ¿Qué haces, Cande? ¿Qué haces, Cande? Y se pudre todo, ¿entendés? Estás muy tenso Vení, relajate No, no, no Relajada Es que yo me voy a relajar Si vos te vas ¿Eh? Así que, por favor Dame la llave Y andate a dormir ¿Es la llave? Sí, quiero la llave Buscala Y no me voy a dormir Porque no tengo ganas No Me measte el terreno No, vení, vení, vení Me lo measte Digamos la verdad Yo no sabía Qué hacer No sabía si avanzar Admito que dudé O sea, di vueltas Confundido Estaba confundido Tenía un quilombo Importante En la cabeza